Sí señores, y así de esta manera, iniciamos esta noche especial Porque toda la calidad, viene el escenario Y aquí ya están, los muchachos que le ponen el swing Y el sabor, Mauricio, Isaac ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¿Y dónde está la gente bailadora? ¿Dónde está la gente gozadora? ¿Dónde está la gente bailadora? ¿Dónde está la gente gozadora? ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba más arriba más arriba! ¡Chicas, chicas, una bulla! ¿Quiénes mandan de Trujillo? ¿Los varones o las mujeres? ¿No se escucha? ¿Los varones o las mujeres? ¡Chicas, otra bulla! ¡Sí, sí, eso sí! ¡Bienvenidos, señores! Y aquí viene tu cariñosita ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Una y otra vez! ¡Bienvenida! ¡Hola, hola! ¡Hola, buenas noches Trujillo! ¡Buenas noches, Lice! ¿Cómo están? ¡Qué bonito verlos el día de hoy! ¡Recién llegaditos desde la Guaracina y sus amores! ¡Claro! ¡Ya están las chicas solteras! ¡Ay, solteras! ¡Ay, solteras! ¡Así como yo! ¿Sí o no? ¡Ole, ole! ¡Eh! ¡Arriba las solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso sí! ¡Un poquito de bonita la primera voz! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Los grandiosos del escenario! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Para las chicas de Club de Fans con cariño! ¡Dónde está Judith! ¡Rocío! ¡Ahí está, qué bonito! ¡Oye, sí! ¡La chica de Club de Fans del Trujillo! ¡Gracias! ¡Gira para más arriba! ¡Ay, ay! ¡Los brazos de arriba! ¡Ay, ay! ¡Los brazos de arriba! ¡Ay, ay! ¡Tú queridos chicas! ¡Dice! ¡Dice! Acabo de escuchar una mala noticia de ti, mi amor La mujer le dice Ya estás perdido en las calles Dice, 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 sí Acabo de escuchar una mala noticia de ti, mi amor Y estás perdido en las calles Dice, 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 sí Acabo de escuchar una mala noticia de ti, mi amor Por tu mala cabeza Y dudando y sufriendo por tu mala cabeza Sí, sí, eso sí Acabo de escuchar una mala noticia de ti, mi amor Dice, 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 sí Y andas perdido en las calles Sí, 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 sí Acabo de escuchar una mala noticia de ti, mi amor Y andas perdido en las calles ¡Rubíos! 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 Y eso lo pierdo Y tumba la camisa ¡Fuertes! ¡Y la palma salve! ¡Sí, sí, eso sí! ¡Salud, salud! Una cervecita por el que se fue Una caja de cerveza ¿Por qué? Por el que vendrá Siguiente chicas Porque lo que no sirve ¡Salud! Lo que no sirve Para todas las bachurillas Acabo de escuchar Una mala noticia de tu amor ¡Vuelve! ¡Vuelve! Y acabas perdido en las cajas Luego dice que no le gustaba la cerveza Acabo de escuchar Una mala noticia de tu amor ¡Vuelve! ¡Vuelve! Luego dice que no toma Y andas perdido en las cajas Ustedes ¡Ey! ¡Vuelve! 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 ¡Chica, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Elice! ¡Sí, sí! Y el vino me da la sangre Llorando y sufriendo ¡Por tú! Llorando y sufriendo Por tu mala cabeza ¡Elice! ¡Ahí! Al perderte a ti, Cholito Puedes perder una gran cosa Hace cuenta que le he perdido Una moneda de mi bolsillo ¡Muy bien, chica! Al perderte a ti, Cholito Puedes perder una gran cosa Hace cuenta que le he perdido Una moneda de mi bolsillo ¡Ey, tú, papás! 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 ¡Cuentecita, cuentecita! ¡Cuentecita, cuentecita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sin vivo! ¡Sin vivo! ¡Llorando y se dice! ¡Ey, tú, mamá! ¡Ay, tú, papás! ¡Sin vivo! ¡Sin vivo! ¡Achúrate! 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 ¡Ah! 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 ¡Vale zapateando! ¡Vale zapateando! ¡Amaurice! ¡Un cariño fría! ¡Sigue zapateando! ¡Maurice oscuro! ¡Y para nuestro pequeño chilín! ¡Vamos Isaac! ¡Eso! ¡Dale Isaac! ¡Hisa Isaac! ¡El chiquito rey del zapateo! ¡Eso sí! ¡Vale! 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 ¡Eso dilín! ¡Eso dilín! ¡Vaila tilín! ¡A la mierda! ¡Vale! 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 ELEGANCIA ELEGANCIA Eso Vamos Mauricio Buen decina, buen decina, buen decina Mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Algo vuelta, algo vuelta ALE, 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 ALE Eso sí La cintura, hey, hey La camina, hey, hey La cintura, hey, hey ¿Quiénes van ganando, los varones o las mujeres? ALE, ALE, ALE Los varones ALE, ALE ARRIBA LOS VARONES, ALE, ALE ¿Dónde están los varones? Aquí estamos, aquí estamos Arriba los varones, arriba Arriba los varones, arriba Y encima las mujeres, siempre encima Lisset Ámame Quieres Así como te quiero yo Así como también te amo yo Esa canción Dedicada al amor ¿Dónde están las chicas enamoradas? Chicas sinceras, vienes en el amor Arriba los brazos Lisset ¿Cómo estás, amigo? Recuerdo cuando nos visitaste Salaguaracín y sus sabores, gracias Ahí están los fanáticos de Lisset Lázaro, gracias I love you baby Trujillo, 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 díe Fuerte Quieres 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 Piacito, hubieras Con tus ojos, con tu lucha, con tu cuerpo Y sínteme tan dentro de tu piel Amame, como te quiero yo Acaríciame, así como te acaricio yo Como la primera vez Necesito de tu amor para ti Necesito de ti Tu beso, tu caricia Chicas, lo cantamos, dice Usted, usted dice Fuerte, fuerte, fuerte Solicito lentamente, me amé Con tus manos, con tus besos, con lo mío Díselo, díselo, díselo Y que ya tengo yo, que creo yo Ahora Me amará, me amará Toda tu vida me amará Me amará, me amará De tus sueños me amará ¡Fuerte, fija! Me amará, me amará Toda tu vida me amará Me amará, me amará De tus sueños me amará Toda tu vida me amará Hasta tus sueños me amará Hasta tus sueños me amará De día, de tarde, de noche me amará Con ella, hasta cuando estás con ella me amará Porque sólo pensarás en mí Porque yo soy tu cariñosita Tu cariñosita, tu cariñosita Y sé, y sé, y sé ¡Lázaro! ¡No te molestas! ¡Ruli Izquierdo! ¡Ruli Izquierdo! ¡Belé! ¡Gracias, Ruli! ¡Eso! Los chicos de la seguridad, gracias también, con cariño. ¡Gracias, gracias! ¡Eso! ¡Señor Sombra! ¡Por allá no hay nada! ¡Sanabuera, sanabuera! ¡Sanabuera, sanabuera! ¡Sanabuera, sanabuera! ¡Ahí están los chicos, dicen! ¡Los chicos de la seguridad, solteros! ¡Solteritos, solteritos! ¡No le hagan levantar la mano, ella se acolaron! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Sí, hey, hey! ¡Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Y llegaron las gorras de tu cariño, sin alizarázalo! ¡Ey, cabriero, póngase uno! ¡Y los brazos de uno! ¡Y los brazos arriba, los brazos arriba! ¡Los brazos arriba, los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Sí! ¡Oye! ¡Dónde están las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde! ¡Eso! ¡Chicas! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡No, no, no! ¡Abajito! ¡Abajo, chicas! ¡Abajito! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Los que obtengan sus gorritos de Lizeth Lázaro Confirmado, un saludo para ustedes Para que puedan subir a su cito Ahí apunen su número, apunen mi número, por favor, ya ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Dónde es el grito de la chica! ¡Cántate al menos! ¡Cántate, quince! ¡Y todavía aún te quiero, mi amor! ¡Aún te sigo amando! Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Chicas! ¡Gracias! 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 Tanto amor, amor se aparece Tanto amor, amor se aparece Si una sola vida pierdes tú Si una sola vez me quise Tanto amor, amor se aparece Tanto amor, amor se aparece Si una sola vida pierdes tú Si una sola vez me quise yo ¡Ahora! ¡Esa vuelticita de las mujeres! ¡Dale! ¿Dónde está José Ferreira? ¡Soy la Bacheco! ¡Soy linda! ¡Alec Lázaro! ¿Dónde está Ale? ¡Por aquí está tu familia! ¡Dónde está mis amigos! ¡Del restaurante Doña Peta! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Alec Lázaro! ¡Hichas número uno de mis Lázaro! ¡Yo lo bendiga! ¡Restaurante Doña Peta! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Braya Rodríguez! ¡La que viene en carrocería Rodríguez de Trujillo! ¡Sigue bailando! ¡Sigue cosando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue sacociando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue cosando! ¡Eso! ¡No diga más regalos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Así! ¡Así! ¡Por aquí está la familia Lázaro, Lice! ¡La familia Lázaro! ¿Dónde está la familia Lázaro? ¿Dónde está la familia Lázaro? ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Dónde están las chelas? Porque los Lázaros tomamos lleno, seguido, alquiado por su casa. ¡La familia Rodríguez! ¡La rocería Rodríguez! ¡Los brazos arriba, los brazos arriba! ¡Los brazos arriba, los brazos arriba! ¡Para la chica del Club de Fars! ¡Yudique Rocío! ¡Para Yuliza, Arlen! ¡Todas las chicas bonitas! ¡Los brazos arriba, los brazos a ver! ¡Los brazos arriba, los brazos a ver! ¡Los brazos arriba, los brazos a ver! ¡Ya debemos llegar sus saluditos, ¿eh? ¡Sí! ¡Blanca, Lucía, Giovanna, Nathalie! ¡Sí, sí! ¡La gente de las nolas de Huanchaco! ¡Sí, blanca, mira cómo baila Blanca, mira cómo goza Blanca! ¡Lucía, cómo baila! ¡Esa Lucía, baila Lucía, no se lucía! ¡Giovanna, muévelo, muévelo! ¡Giovanna, muévelo, muévelo! ¡Nathalie! ¡Rumpea, rumpea, rumpea, rumpea! ¡Santiago Álvarez, murga! ¡Santiago Álvarez, murga! ¡Eh, eh, eh! ¡Junior! ¡Billón! ¡Donito Compatida! ¡Damiel González! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora! ¡Zapatea! 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 Es fascinante mi balón, tu daña más que de verdad Es fascinante mi balón, solo jugaste con mi amor Gracias a Alan, Alan García con cariño A los promotores Muy buenas noches, ¿cómo está la gente de Trujillo? La chica sugrita A ver, por favor, parece que falta un poquito de gasolina A ver, a ver Chicas, una bulla para Alice Recién estamos empezando, sí o no, señorito La noche joven y virgen Como nosotras, chicas, por favor, obvio ¿Los dudas? No queramos Ahí está Muy buenas noches, reciban un saludo caluroso de tu cariñosita, Alice Lázaro Y cada uno de los grandiosos del escenario Siempre es un gusto, es un placer de reencontrarme con cada uno de ustedes En verdad, una alegría inmensa Seguimos trabajando con la bendición de Dios Gracias a ustedes, público maravilloso Que siempre nos reciben con los brazos abiertos A cada lugar que vamos Yo quiero saber, en Trujillo, ¿quién manda? ¿Los varones o las mujeres? Chicas, más fuerte, chicas Ahí está No necesitamos de varones Nosotras solas nos compramos las chelas Sí o no, chicas Por favor, saludito por aquí Para los fans, dice, del Edén De las colonias Anabella, Marilyn, Adelie, Aide, Florcita, Flor, Lady y Elizabeth, ¿no? Con cariño, ahí está Para las chicas del club de fans, ahí está Con cariño, a ver, por favor Quiero agradecer a cada uno de ustedes A cada uno de los amigos que están comprando su Gracias, gracias Por todo el aprecio y el cariño profundo Hacia tu cariño, así, Alice Lázaro Claro que sí Para Gerson Salinas Gerson Ávila, ¿no? Para Eduardo, dice Y para Montana Chamaquito el pisado, dice Ahí está ¿Quién es Chamaquito? Chamaquito, levanta la mano Nada de Chamaquito tiene ¿Dónde está Montana? Solita para Montana Para Gerson Ávila Y Gerson Salinas Con cariño, ahí está Gracias, muchas gracias A las chicas del club de fans también Que están presentes el día de hoy Vamos a continuar con más canciones Las fotitos, los que tienen sus gorritos Con mucho derecho, para aquí Para aquí, mi amor, para aquí Rezaurán Doña Peta Doña Peta, ahí está Donde se come rico Y se paga Como pobre y se come como rico, ¿sá? Ya saben Ruli Izquierdo Gracias a toda la gente buena Y yo les pregunto, chicas ¿Qué cosa? Cuando un amor se va A ver Yo no escucho nada Fuerte, fuerte, fuerte Carlos Cuando un amor se va Que se vaya ¿dónde? Chicas Chicas ¿Dónde han aprendido ese vocabulario, ah? Una cosa que nosotros somos bien sinceras y directas No, 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 no Pero no hay que ser tan directas, chicas Suave nomás Suavecito nada más No, chanque tan fuerte Que eso duele Ahí está Cuando un amor se va Así tiene que ser, chicas Si te dice que se va Que se vaya Muy bien, mi amor Amor mío Ahora, cuerpito de otra Anda nomás Yo me voy Porque lo que no sirve Lo que no sirve Pero, ¿dónde están las mujeres que dicen que los hombres son una basura? Levante las manos arriba, 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 arriba Todos, todos Todas las mujeres que dicen que los hombres son una basura Ahí están todas las recicladoras Ya ves La otra lo bota Por aquí la recoge ¿Qué vas a decir? ¿Vas a decir que no? Por favor, jamás ¿Has conseguido un gasto? No Borrachita nomás a veces A veces borrachita me acuerdo de la basura que boté Y olvido que no tengo que recoger Pero como dice por ahí mi amiga Anita Santibán Es un choquefuga nomás Sí o no Para Joani Vásquez, Susan, Reina, Jorge Alexander Audio Valle La gente de Cajamarca Arriba Cajamarca Lo cantamos, chicas Esta canción dice Cuando un amor se va No lo busques No lo llames Ustedes, 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 ustedes Cuando un amor se va No lo busques No lo llames Vamos, chicas Fuentes Gracias Arriba, 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 arriba Arriba, las manos arriba Las manos arriba Haciendo las olitas Haciendo las olitas Trujillo 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 ¡Muchas gracias! Judy, Dios te bendiga, gracias Eso Vamos a cantar este éxito Trujillo, ¿qué quiere? Cariñosita Arriba, arriba Trujillo 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 Con cariños Eso sí Y la chicas arriba Venga la mano Venga la garante Que está cuidando Que está cuidando Cuando un amor se va No lo busques No lo llames Ahí es, ahí es, ahí es Como dice Cuando un amor se va No lo busques No lo llames Siga cantando fuerte Deja lo que sigue Que pronto volverá Porque si ya sale Vamos Deja lo que sigue Que pronto volverá Porque si ya sale Si tem Rum敢 Se va No lo busques No lo busques Cuando un amor se va Que se vaya Se va Que se vaya Es algo que sigue Deja lo que sigue Otra vez Ella no me diga No me diga Porque si no está Otra vez Chica su grito Que se vaya, que se vaya Que se vaya con quien quiera Con esa cualquiera Y que no vuelva nunca más Y la panaza arriba, arriba Y que suene, suene, suene Y la panaza arriba, arriba Y que suene, suene, suene Eso sí, eso sí, eso sí Lo cantamos ¿Cómo dice? Dice ¿Cómo dice? Con los niños, ¿cómo dice? Cuando una bruja me da malo bus ¿Cómo dice? Cuando una bruja me da malo bus Deja lo que sea ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? Otra vez Deja lo que sea Si quieres marcharte Anda, vete nomás yo olvido Amor es sobre en esta vía Si o no chicas Y la panaza arriba, arriba Y que suene, suene, suene Y la panaza arriba, arriba Restaurante Doña Feta Con cariño Restaurante Doña Feta Lo ganamos, chicas Cuando una bruja me da malo bus Escucha Cuando una bruja me da malo bus Arriba Deja lo que sea Dilo, dilo Porque si Que la escuchen los varones Ándalo Deja lo que sea Porque si no es Mañana la tarde se va Si no es ahora Mañana Ya no sufra Se me llore Por mí no No lo busquen Lo que sea Dilo, dilo 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 Ya no sufra Se me llore Si no es ahora Por mí no No lo busquen Lo que sea Dilo, dilo Dilo, dilo Vamos a bailar Vamos a gozar Con lo grandiosos De la sola cena Vamos a bailar Vamos a gozar Con lo grandiosos De la sola cena Vamos a bailar, vamos a besar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Que se saque todo Que se saquen todos ¡Ah, ah, ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Chop, chop, 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 chop! ¡Chop, chop, 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 chop! ¡Eso sí! ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahora abajo, más abajo, más abajo! ¡Que se saquen todos y no! ¡Ay, ala! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí no va, ahí no va! ¡Por favor! ¡Alan! ¡Salud, Alan! ¡Salud! ¡Salud contigo, ah! ¡Eso! ¿Dónde están los chaleos? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervecitas? ¡Salud, salud, chicas! ¿Dónde están las cervecitas arriba? ¿Dónde están las bichotas? ¿Las que mandamos las mamas? ¡Las mamacitas! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Llegaron los gorritos de Gisela Lázaro! ¡La rica es poder bendecida! ¡Eso sí! ¡Bendecida, bendecida, bendecida! ¡Sigue! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Y eso! ¡Ahora! ¡Cerveza y amor! ¡Sí! ¡Ey! Por favor, tómelo por ahí Ahorita lo abro y lo tomo Guárdamelo por aquí no más Muchas gracias, Judy, gracias Cerveza y cervecita Cerveza y cervecita La rosa Que el poder entiende ¡Ahí! No se hace recordar Al ser más amado No se hace sentir El momento sin ser ¡Vuerte! ¡Ahí! No se hace olvidar Al ser más querido Que el poder tan grande De la felicidad Cerveza y cervecita Cervecita Hoy mismo Jura que es verdad ¿Qué más quería? He apreciado algo Y quiero aceptarla Por la felicidad Y el dolor que tengo Es un dolor profundo Y quiero olvidarlo Con la felicidad Con la felicidad ¡Todas, todas, todas, todas! ¡Sí! ¡Ey! ¡Salud, chicas! Con ustedes, ¿ah? Con ustedes, chicas, salud ¡Sí! ¡Ey! Por ellos, aunque mal peguen Por ellos Aunque mal cocinen Cine, pero por ellos ¡Cerveza! ¡Salud, mami, salud! ¡Cerveza y amor! ¡Viva con las heridas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Luzo para arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Aunos luces! ¡Mismón! Cerveza y trupecita Oye Hoy vengo Jura mi esperanza ¡Ay, ay, ay! ¿Qué más quería? He apreciado Y quiero aceptarla Por la felicidad Y el dolor que tengo es solo profundo Y quiero volverlo con la felicidad Servicio no sirve Me trataré de olvidar Los amores de entre unidos No se debe perdonar Te alejo de maripú Buscaré un nuevo amor Cervecita, más cerveza Le dará un nuevo amor Dios sabe por qué pasan las cosas Si uno se va Llega a nuestra vida otro mejor, sí o no Y cinco dicen, cinco dicen el chico por acá ¿Qué tal costumbre de la caja partida? Y el carrera Sí, 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 sí Puentecita, puentecita, puentecita Cajamarca, Cajamarca ¿Dónde está la gente de Guamachuco? ¿Dónde están los guamachuquinos? La gente de Cajabamba ¡Eso! 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 ¿Y dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Restaurante Coñapeta Buenvito, Buenvito Pagas como pobre Y topes como rico ¡Uy! ¡Uy! ¡Tilí! 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 ¿Qué está pasando ahí? ¡Ahí hace un tieza! ¡Ah! ¡Qué abusivo, Daniel González! ¡Vamos, Daniel! ¡Jabra, jabra, jabra, jabra! ¡Pobre, tibito, 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 tibito! ¡Sigue! ¡Eh! ¡Yo, yo, 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 yo! Enrique Joao lo decía, los gorritos, los gorritos se acabaron. ¡Eh! 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 ¡Vamos, Daniel González! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Estamos ganando las mujeres! ¡Por favor! ¿Qué pasó con los... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡No! ¿Qué vas a decir? ¡Si ni siquiera tomas! ¿Qué vas a hablar si ni siquiera tomas? ¡Aprender, aprender! ¿Qué vas a saber, Tilín? ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, 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 mira a las mujeres! ¡Por favor! ¡Qué afuera! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Nosotras estamos tomando! ¡Julie, Rocío! ¡Grandes amigas de años, ah! ¡Por aquí está cuidando la espalda! ¡Y por aquí está cuidando la rodillita! ¡Tu DNI para mandar a los ojos! ¡Los rollitos, los rollitos! ¡Eh! 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 ¡Eh Y serás dueña de mi corazón 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 La chica de Jurofán de Lerén De las colonias Amadena Marilín Adalí Aire Florcita Flor Lady Elizabeth Elodina Sherós Yehéous Guiáous Squiáous Platúz Quer привus a éxos y le das Sí A mi no me das porque sera y eso que soy chiquita, ya mi me puedes cargar Sí, 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 sí ¿Cómo dices que tú no me quieres? ¿Cómo dices que tú no me amas? Sé que por mi cariño te muere Y la verdad que es así ¿Cómo dices que tú no me amas? ¡Pensasí! ¿Cómo dices que tú no me amas? Sé que por mi cariño te muere Y la verdad que es así ¿Cómo, cómo? Ahora que chumitas iré ¿Cómo dices que tú no me amas? Yo seré treinada Corazón, seré sueño de mi corazón ¡Sí, sí, sí! Ahora que chumitas iré ¿Cómo, cómo? Con el flaquito suelo ¿Qué es lo que me amas? Corazón, seré sueño de mi corazón ¡Oh! ¡Carlos! ¡Carlos Senas! ¡Eso! Ya se viene el tributo Flor Pucarina ¡Rujillo! 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 ¡Rujillo, te quini, te quini, te quini! ¡Cariño, siga! ¡Y la forma hacia arriba! ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Hey! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Hey! 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 Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero todo era mentira Pensé que me querías como yo te quiero a ti Pero todo era un valioso ¡Ale! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero todo era mentira Pensé que me querías como yo te quiero a ti Pero todo era un valioso ¡Y todos! ¡Eso! De los amantes De los amantes Pero todo era multis ¡EEEE! ¿Qué? Que garante de mi cariño ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Sapaña, sapaña, 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 sapaña! ¡Vamos, dice! ¡Llegó oriente, está hablando, capitán! ¡Doña Peta! ¡Gracias! Trujillo, 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 Trujillo ¡Dale, dale, 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 dale! Mi amor es que no siempre me olvidar Hay un amor que yo solo puedo recordar Pero mi amor es que sin entender Para yo sacarte de mi corazón ¿Por qué lloras? Mi amor es que no siempre me olvidar Oigo, porque yo solo puedo recordar Pero mi amor es que sin entender Para yo sacarte de mi corazón ¡Cuál es el final! Mi amor es que no siempre me olvidar Mi amor es que nada me me olvidar Yoarshá, mi amor es que no siempre me olvidar ¡Así! ¡Sigue! ¡Ahora, Maricé! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Trujía, trujía, trujía! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Ay, mírame el corazón! ¡Sé muchacha, te amigo el corazón! ¡Ay, mírame el corazón! ¡Sé muchacha, te amigo el corazón! ¿Por qué te sigues querendo? ¿Por qué te juraste a amar y me? Dime por qué te burlaste ¡Qué cariño sincero! ¿Por qué te sigues querendo? ¿Por qué te juraste a amar y me? Dime por qué te burlaste ¡Qué cariño sincero! Porque decías quererme Porque decías amarme ¡Sí! ¡Ey! ¡Eso! ¡Para todo el Perú! ¡Ay, mírame el corazón! ¡Ese muchacha no me cae el corazón! ¡Ay, mírame el corazón! ¡Ese muchacha no me cae el corazón! ¡Por qué te sigues querendo! ¡Por qué te juraste a amar y me! ¡Dime por qué te burlaste ¡Qué cariño sincero! ¡Por qué te sigues querendo! ¡Por qué te juraste a amar y me! ¡Dime por qué te burlaste ¡Qué cariño sincero! ¡Fuentecita, fuentecita, fuentecita, fuentecita! ¡Rujío, Trujío, 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 Trujío! ¡Salud! ¡Cómo baila la pequeña hermosa de Trujillo! ¡Pero, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Sí, sí, sí Que fascina, se olvidaron Nunca amaste de verdad Que fascina, se olvidaron Solo jugaste con mi amor Oye, ahí nomás Gracias Por un momento Mauricio, casi me trauma con su cuerpo Gracias a Dios todavía no ceno Si no, ya sabes qué pasa Qué bonito, ¿se cansaron, sí o no? Salud especial para Alan García y Anita Pérez Alan, claro que sí, señor Alan, con cariño La gente de Inversiones, Alan, presente día de hoy Gracias a Inversiones, Alan Vamos a seguir compartiendo éxitos y canciones Aquí en el escenario Siempre con tu cariñosita, dice Lázaro ¿Qué pasó con mi gente? ¿Se cansaron, sí o no? ¿No se escucha? A ver, a ver Correcto ¿Se cansaron, sí o no? ¿Qué te vas a cansar, pues? No bailas, no tomas Estás cuidando la retaguardia Por allá estás cuidando los rollos Ya pues, chicas, pasen por Argentina Aunque sea una cervecita, compartan, compartan Pongan de ánimo a la fiesta Gracias a nuestros amigos de Cajamarca Gracias a Cajamarca, presente día de hoy Gracias, chicas, gracias Cajamarca La gente de Guamachuco también está presente día de hoy Arriba, Guamachuco Gracias por estar con nosotros Y compartiendo aquí en el escenario Con tu cariñosita, dice Lázaro Un saludito muy apreciado para el señor Carlos Cenas Que hace un tiempo nos visitó en la Guaracina y sus sabores Compartimos una tarde bonita Junto al maestro Víctor Barreto Chinchay El maestro Víctor no está aquí por temas de salud Pero lo grandioso del escenario Y dice Lázaro Seguimos cumpliendo con todos nuestros contratos pactados ya Con la bendición de Dios En el arpa el maestro Rodi Gamarra Para Beto Fermín Sácate la mascarilla pues, por favor Beto Fermín de parte de Rodi Gamarra Por ahí está Por ahí está, gracias Claro que sí Continuamos con más canciones Maestro Toño Malpartida Toñito, que se viene por favor Está emocionado Toño Con su tiling Gracias A toda la gente maravillosa Que sigue compartiendo Con cuidado, tiling A ver, por acá, por acá Por acá pasan, por acá Que sigue compartiendo su cervecita Salud Salud, salud Para ustedes Viene otro tremendo éxito Porque Trujillo lo pide Lo bailamos y lo gozamos Señor Junior Te olvidaré Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré Te lo aseguro Te olvidaré Porque tu amor Me traicionó Me traicionó Porque tu amor Me lastigó Te lo aseguro Dice Que te olvidaré Que te olvidaré Aunque tú no te lo aseguro Aunque tú no dudes Haré un buen esfuerzo Y te olvidaré Y la perna más arriba Y la perna más arriba Y la perna más arriba Sí, 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 sí Buenas, juventud Buenas, juventud Buenas, juventud No cumpliendo las razones De tu abandono Seguramente Que otro me morirá tu vida Porque le duele esa vez Que te tengo que olvidar Pero no importa esa vez te olvidaré Porque le duele esa vez Que te tengo que olvidar Pero no importa esa vez te olvidaré Por el mundo, todo el mundo cantante fuerte Yo olvidaré como otra mujer Te olvidaré Por ese muro Yo olvidaré Todos Yo olvidaré como otra mujer Te olvidaré Por ese muro Yo olvidaré Porque tu amor me crece, no porque tu amor me estimó Te lo aseguro Que te olvidaré Porque tu amor me crece, no porque tu amor me estimó Te lo aseguro Yo te olvidaré Yo te olvidaré Yo te olvidaré Gringos Te olvidaré Te olvidaré Así sea lo último día de mi salida Te abargaré de mi corazón Porque mi amor no lo perece No lo perece No lo perece Yo no llore Y yo no llore Y yo no cubras Y las cosas van a volar Sí, sí, sí Y no voy más arriba Eh, eh, no voy más arriba Eh, eh, no voy más arriba Eh, 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 eh Valdecita 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 Valdecita, Valdecita Valdecita Primo, postura ¡Lo ganamos! No cumplimos la razón De mi amor Dice Seguramente Otro amor llegó a tu vida Ahora Yo que me llegué Esa vez Que te tengo que olvidar Pero no importa Es tarde Yo te olvidaré Yo que me llegué Esa vez Que te tengo que olvidar Pero no importa Es tarde Yo te olvidaré Dice Lo cantamos Te olvidaré Fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Él lo asegura Fuerte Yo te olvidaré ¿Por qué? Te olvidaré Te olvidaré Él lo asegura Que te retiraré ¿Por qué? Porque tu amor Porque tu amor Me la destruyó Te lo digo chiquita Te lo aseguro Que te olvidaré Que te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Que te olvidaré Lo beso Lo beso se arriba Lo beso se arriba Lo beso se arriba Lo beso se arriba Vueltecita Cintura Que te olvidaré Esa voltecita Vueltecita 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 ¡Cintura! 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 ¡Muevonito! ¡Vamos ahí! Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita ¡Eso! ¡Vale! 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 ¡Cogerillo! ¡Con sabor! ¡Loranlloso del escenario! ¡Eso es lo Vitor Larrito Chinchay! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las solteras! ¡¿Dónde están las solteras?! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡Solteritas! ¡Ahoque sean de segunda mano! ¡No interesa! ¡Por favor! ¿Qué pasó? ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡No interesa! ¡No interesa! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡Las solteras! Era una tardadita cuando te vi pasar Junto a tu amiguito cerca de mí Tú no me mirabas, pero yo sí a ti Tú no me mirabas, pero yo sí a ti Ya tanto canta, que era loco amor Eres un niño, no me dejes ser un perigo Ya tanto canta, que era loco amor Eres un niño, no me dejes ser un perigo Con cariño para Judith, Rocío Amigas de siempre, gracias Gracias, tío Fanáticas de Alicia Lázaro Desde los inicios, ¿eh? Gracias, tía, gracias Sí, sí, sí Ella ya son mamás y mamacitas a la vez ¿Dónde está la cliente cervecera? Arriba la cerveza, arriba la cerveza, señores Y estoy para ti, Trujillo Ana García, con cariño Ana García, con cariño Era una tardadita cuando te vi pasar Inversiones, Ana Junto a tu amiguito cerca de mí ¡Ey! ¡Vaya! ¡Y cómo terminamos a ver el día de hoy! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo terminamos a ver el día de hoy! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale,ale,ale! Ya te buscaba, mi gran autoamor Eres un niño, me mereces el peligro Ya te buscaba, mi gran autoamor Eres un niño, me mereces el peligro Ya te buscaba, mi gran autoamor Eres un niño, me mereces el peligro Eso no se hace cuando se quiera Pero te buscaba, mi gran autoamor Ya te buscaba, mi gran autoamor Y ya te buscaba, mi gran autoamor Eso no se hace cuando se quiera Pero te buscaba, mi gran autoamor ¡Ey tú! ¡Vote a bailar! ¡Ey tú! ¡Vote a gozar! ¡Janecita! 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 ¡Con cariño a tu tío! ¡Ey tú! ¡Vote a bailar! ¡Ey tú! ¡Vote a gozar! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Vamos Mauricio! ¡Vamos Cilí, vaya Cilí! ¡Yo sea Cilí! ¡Felicante! ¡Vote a bailar! Sigue, 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 tranquilo ¿Dónde está la vecina Maza Negre? La que te pasa negre, ¿dónde está? La que te pasa negre, ¿dónde está? La que te pasa negre, ¿dónde está? Fuentecita, 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 fuentecita ¡Gánate, gánate! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Acuántate, bánate! Los amigos del restaurante Doña Peta Solo para contratos y no para maltratos, por si acaso ¡Gracias, muchas gracias! ¡Guamachuco! ¡La gente es guamachuco! ¡La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Sa, sa, sa! ¡Sabaqueadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sabaqueadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sabaqueadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Mamatea! ¡Sabaqueadito! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sigue, sigue! ¡Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro! ¡Ay, ay, ay! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué rico! ¡Se baila, se goza, se goza, se baila! ¡Qué fácil me ha olvidado! ¡Nuca me amaste por verla! ¡Ahora! ¡Qué fácil me ha olvidado! ¡Se lo jugó y se lo miró! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Jaimito Ponce! ¡Por aquí lo veo! ¡El maestro Jaime Ponce! ¡Qué bonito! ¡Jaimito! ¡Jaimito Ponce toda la vida! ¡Después de años! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gusto, señoras y señores, mi gente maravillosa, que el día de hoy sigue compartiendo estos grandes éxitos y grandes canciones de tu cariñosita Alicia Lázaro! ¡Gracias a Trujillo por ese tremendo cariño, por ese tremendo aprecio y qué gusto puedes tenerlos el día de hoy disfrutando los grandes éxitos de tu auténtica diva juvenil, tu cariñosita Luiset Lázaro! ¡Gracias a la gente maravillosa de Guamachuco! ¡Gracias, Guamachuco! ¡A la gente de Trujillo! ¡Jaimito Ponce! ¡Ahí está, Jaim, maestro! ¡Maestro, te veo cada vez más joven, por favor! ¡Dame ese tic, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Él utiliza polistel! ¡Puro colágeno, dice por aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dice que come y toma puro colágeno el maestro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Harto colágeno! ¡Gracias a Trujillo! Y aquí estamos, pues, a seguir compartiendo este tremendo escenario. ¡Gracias a Trujillo! ¡Gracias a Alan García! ¡Anita! ¿Dónde está Anita Pérez? ¡Gracias también a Inversiones Alan! Ulises Lázaro, qué gusto de reencontrarnos aquí en Trujillo. Buenas noches, amigos. Nosotros hemos venido con Marisol Cabero. Luego de Ulises seguimos nosotros. Un aprecio para todos en general. Y gracias, pues, a Alan Eventos por darnos la oportunidad de visitar esta tierra maravillosa como es Trujillo. Venimos después de mucho tiempo. Y, sobre todo, encontramos bastante juventud en esta oportunidad. Bastantes jóvenes que siguen nuestra corriente, nuestra música andina. ¡A ver! ¿Dónde están los aplausos para Luis Lázaro? ¡Fuerte, fuerte! ¡Venga, venga! Y los cerveceros están tomados, se supone, ¿no? Ahí están los cheleros. ¡Salud, hermanos! ¡Salud, salud! ¡Ya venimos, ya venimos! ¡Que siga cantando nuestra guapísima Lissette! ¡Adelante! ¡Colega! Jaimito, qué gusto de tenerte por un momento en el escenario, maestro. ¡Qué bonito! ¿Sabes lo que me encanta de Jaime Ponce? Su humildad, su sencillez. Un maestro reconocido a nivel nacional e internacional, en realidad, que cultive su humildad a salir... Mira, yo, en verdad, lo admiro bastante, ¿eh? Gracias, Jaimito. Gracias, maestro. Continuamos con más canciones... ¡Ay, ya se le rompió la prima! Este señor le viene malquiriado. ¿Qué pasó? ¡Agarra a la prima! ¡Ay, esa! Y lo agarra con fuerza. Vamos a cantar esta canción, este mix, es tributo a nuestra Flor Pucarina, con cariño. Nos los han venido pidiendo. Gracias, señor Carlos Senas. Ahí está, señor Carlitos Senas. Que gusta, de la música huanga también. Restaurando Ñapeta. Restaurando Ñapeta. ¿Dónde están mis amigos de Restaurando Ñapeta? Ahí está. ¿Me lo están tomando o no están tomando? Por supuesto. ¿Dónde está la cerveza? Salud, papi, salud, salud. Cada uno con su chela, pues. Cada uno con su chela. Claro, por favor. Cada uno con su respectiva cervecita. Claro. Ya no se toma vaso, ahora se toma pico. Ajá. Nosotros que somos campechados, lo importante es que no se seque la garganta, ¿sí o no? ¿Ah? Cortame la luz, pero menos el agua, dicen por aquí. Cortame todo, el teléfono, todo, pero nunca me corres el agua. Gracias a sonidos, autos y luces. Pinkbor, gracias por estar con nosotros y a seguir compartiendo estos grandes éxitos. Grandes canciones de Trujillo, porque lo baila, lo usa, lo disfruta. Este es el cariño. Gracias a la gente de la promotora Alan García. Gracias, Alan. Anitta Pérez. Gracias también a Inversiones Alan, que está presente el día de hoy y disfrutando y compartiendo toda esa linda noche. Gracias a las chicas solteras. Arriba la soltería, ¿dónde están los solteros? Arriba las solteras, a ver. ¿Cuántas solteras han venido esa noche? Una, dos, tres, voy a pasar lista. Cinco, seis, por favor. Por favor, las que son casadas ya no. Solteras de segunda menos. No quiero, por favor. Ven a bailar. Ven a gozar. Ven a gozar. Este es mi ritmo diferente. Y la palma más arriba, con los brazos arriba. Y la palma más arriba, con los brazos arriba. Y dónde están las solteras, ¿quiénes son las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? Un pasito chévere, chévere. Otro pasito chévere, chévere. Un pasito chévere, chévere. Un pasito chévere. Sigue tú bailando, sigue tú gozando, chiquita bonita. Mueve la cintura, la cadera, la cintura, la cadera, la cintura. ¿Dónde está? Anabela. ¿Dónde está nuestra Anabela? Marilín. ¿Chávez o no Chávez? Y a Chávez a Seria. Adelí, nuestra Adelí Otiñano. Aide Ventura, que para de aventura en aventura. Por eso no está. Florcita Cruz. ¿Dónde está? También, por favor. Para Florcita Apolinario o Apolinar. Apolinar. Florcita. Leidy Rodríguez. Elizabeth Manuel Verde. Gracias, chicas. Gracias. Hola, hola. Las chicas fans del Edén. El club de fans del Edén. Claro que sí. Bueno, seguimos. Y esto vence. Eso. ¡Hurria! 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 ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Eso! Luzquillo, Luzquillo. Porque tú lo querías. ¡Tú lo riz, amada, dice! Estoy muy triste en la vida. Malaya mi destino. Mira, pido. Estoy muy triste en la vida. Malaya mi destino. Mira, pido. ¡Ahora! ¿Cómo quisiera tomar chichito de tus flores? Así podría beber el eco del olvido ¿Cómo quisiera tomar chichito de tus flores? Así podría beber el eco del olvido Desde muy joven en la vida, amaba con el alma muy rápido Desde muy joven en la vida, amaba con el alma muy rápido Tantas veces me tantas mentiras, cantaré el eco ¿Cómo quisiera tomar a nadie en la vida? Desde muy joven en la vida, amaba con el alma muy rápido Desde muy joven en la vida, amaba con el alma muy rápido ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahí! ¡Felanito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ricas cenas! ¡Alan García! ¡Eso sí! ¿Dónde está nuestro Alan? ¡Salud, Alan! ¡Salud! ¡Anita Pérez! ¡Vamos, Anita! ¡Alan García! ¡Alan García! ¡Alan García! ¡Alan García! ети Llevo en mi vida, como castigo llevo un caminar Si este es mi sueño, es por la muerte Para olvidarte de tu traición Estas cadenas que pesan mucho Están llegando a mis pobres manos Porque Dios mío me recoge Que con mi muerte pagaré todo Estas cadenas que pesan mucho Están llegando a mis pobres manos Porque Dios mío me recoge Que con mi muerte pagaré todo ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eso! ¡Jala! ¡Ay, ay, ay! ¡Y quince, 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 quince! ¡Solo tú tienes la culpa! ¡Solo tú! Tú eres la culpable Tú eres Todo lo que ocasionó este gran problema ¡Vamos cariñosita! ¡Dice! Tú no más tienes la culpa De todo lo que ha pasado ¿De qué me sirvió quererte Si nunca me correspondiste ¡Vamos cariñosita! ¡Vamos cariñosita! ¡Vamos cariñosita! Que nada vale un beso Si un corazón no me río No sabe de ese movimiento ¡Eso! ¡Hurria, hurria, 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 hurria! ¡Echa paso, echa paso! ¿Dónde están las solteras? ¡Solter! ¿Dónde están las solteras? ¡Solter! ¿Dónde están las solteras? ¡Ahora! Porque he caído en desgracia Porque la gente no me mira Pensarán que estoy perdida Tienes esperanza y la vida ¡Sí! Porque he caído en desgracia Porque la gente no me mira Pensarán que estoy perdida Tienes esperanza y la vida ¡Oye, oye! ¡Ahora! 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 Yo tomaré el mío, en busca de nuevos amores que me han causado tanto daño. Tomaste tu camino, yo tomaré el mío, en busca de nuevos amores que me han causado tanto daño. ¡Sapata, sapata, sapata, sapata! ¡Sapata, sapata, sapata! ¡Con elegancia! ¡Rujío, rugío, rugío! ¡Los Andi bailando! ¡Salud, salud! ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente chelera? ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Restaurado, turqueta! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Los amigos de Huamachuco! ¡Ey! 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 ¡Huamachuco! 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 ¡Vamos! ¡Chucanos! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Huamachuco! ¡Huamachuca! ¡Huamachuco, corazón! ¡Ey! Lanita Pérez, Alan García con cariño, y Lanita Pérez, Marrilla fue lo decía, eso sí. Si no, gozalo. Cuentecita, 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 cuentecita. Sigue, sigue. Dale, 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 dale. Eso sí. Con cariño. Quien va ganando, los varones o las mujeres? Parece que las mujeres Estamos ganando No pasa nada No pasa nada Con los varones Por favor Eso sí Huececita 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 Eso sí A qué hora, a qué hora Oiga, oiga, oiga Sigue, 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 sigue Ahora, ahora, ahora Sí, sí, sí Solo por una medida Recuerdo bien hasta el día Cuando te vi con un trato Qué fácil me has olvidado Nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado Que solo jugaste con mi amor Gracias Gracias Sigue A seguir pasando por la cantina Hoy les cae a todos A seguir disfrutando Hoy les cae a todos Los grandiosos Estoy en mi derecho o no Creo Yo creo que sí A ver Vamos a cantar esta canción Al cielo quiero gritar No se escucha El tiempo me convirtió Fuerte Ese es mi suerte Yo no escucho nada A ver Todos, todos, todos Al cielo quiero gritar Chicas, fuerte El tiempo me convirtió Es en mi suerte Para qué te conocí Se viene, se viene, se viene Te sigo amando Constructora Ramos Se sabe en esta canción No, no, no me preguntes por él Porque no vale la pena recordarlo Ni siquiera un momento Usted No, 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 no Porque no vale la pena recordarlo Ni siquiera un momento Porque yo Yo Constructora Ramos Así bajo el cielo Sin estrellas En la orfanda De mi vida Ay, 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 ay Las mujeres ya están llorando Con esa canción Por favor ¿Qué vamos a llorar Nosotras? Por favor Lloramos de alegría De felicidad De felicidad Nada más De felicidad Algunas veces Gracias Un saludo Pensé que era William Perfecto Por Dios Te lo juro Para Constructora Igualito acá el maestro Para Constructora Ramos Igualito, señor Lo desea un feliz cumpleaños A su hermano Cristóbal Monzón Ramos ¿Dónde está Cristóbal? Cristóbal Feliz cumpleaños Cristóbal Yuri Está por acá Cristóbal Feliz cumpleaños Ahí está Felicidad Cristóbal Happy Verde Tuyo Happy Verde Tuyo Happy Verde Happy Verde Happy Verde Tuyo ¿Y dónde está la torta? La torta ¿Dónde está la torta? Cualquiera Cualquiera Si está yendo A un concierto Si quiere un queque Con una velita Aunque de velorio Pero con una vela Si quiere Pues chica Grifos Fortuna Ahí está Grifos Grifos Fortuna Ismael Hidal Eso En Guamachuco Digo cariño Aquí está tu cariñosita Luis de Nazaro Cuidado Trujillo 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 Ahora, 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 dice ¿Sí o no? Te sigo amando Te sigo queriendo, dice Como te quiero, baby Como te quiero Mi osita Mi bombón Eso 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 Alan García Y a mí Y a mí Tampérez Los brazos Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Ahí está Cristóbal Salud Feliz cumpleaños Feliz Solomásticos Cristóbal Y para el restaurante Doña Veta Y la forma Arriba Sí 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 Otra vez Sí 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 Una vez Una vez Una vez Sí Sí Otra vez Sí 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 Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Esa vuelticita Pero baila Pues baila ¿Por qué no bailas? No te quieres No te quieres Con la gana Baila Muévete Esa vueltita Ey Ey Otra vueltita Ey Ey Esa vueltita Ey Ey Esa vuelticita Las mujeres, las mujeres, las mujeres ¿Dónde están las mujeres que mandamos? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Por favor, siempre mandamos las mujeres Por favor Las pechugas, las pechugas, las pechugas Y ahora mira a los varones ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? No pasa nada, no pasa nada ¿Cómo que no? Bien piconas, bien piconas, bien piconas, bien piconas Para Ola García y Anita Pérez ¿Dónde están? ¿Vos cariños? ¡Ey, ey, 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 ey! Y para las chicas de Club de Fantes de DEC ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡La pata que suene! ¡La pata que suene! ¡La pata que suene, chiquita! ¡Sigue, sigue! ¡Gánale, gánale! ¡No, no, 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 no! ¡No me preguntes! ¡Ya no me pregunten por él! ¡No me hagas ningún comentario! ¡Y lo vamos a la guaracina y sus sabores! ¡No me gustan a la vida! ¡Donde se come rico! ¡Y se para como mole! ¡Donde probarás, te gustarás, de la verdadera gastronomía en Cachina! ¡Y bailando así! ¡Y gozando así! ¡Como dice! ¡Otra vez! Y bailando así, y gozando así ¡Fuertecita! 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 ¡Lo agarramos, chicas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no me pregates, Fure! ¡No me pregates, Fure! ¿Por qué no vale la pena recordarlo? Ni siquiera un momento ¡Y dices! ¡Y dices! ¡No, no, 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 no me pregates, Fure! ¿Por qué no vale la pena recordarlo? Ni siquiera un momento Porque yo Porque yo Me olvidé de su amor falso En brazos de otro peor Porque yo Porque yo Me olvidé de su amor falso En brazos de otro peor José Parada ¡Salud! Alex Lázaro Antonio Lázaro Brian Rodríguez Y Carrocerías Rodríguez Los familia Rodríguez Los familia Lázaro Los familia Pereira Dice Y bailando así Y gozando así Gracias Trujillo Muévete, muévete A la casilla Y bailando así Y gozando así Y la mano para arriba, 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 arriba ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! Mamá, 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 me pregates, Fure! Porque no vale la pena recordarlo Ni siquiera un momento No me pregunte más, por favor Porque no vale la pena recordarlo Ni siquiera un momento Porque yo Porque yo Me olvidé de su amor falso En brazo de otro querer Porque yo Porque yo Me olvidé de su amor falso En brazo de otro amor Otra vez Arriba Solteros Solteros pero nunca solas Menos en este frío Búscate un gordito Siempre tengo mi ponchito por favor Dice Búscate un gordito Siempre tengo quien me abrigue Y la verdad Y la verdad es arriba E, eh, lo haremos arriba Sí, sí, sí Lo haremos, lo haremos, lo haremos Lo haremos ¿Por qué no valió la pena recordarlo, ni siquiera un comédito? ¿Por qué no valió la pena recordarlo, ni siquiera un comédito? ¿Por qué no valió la pena recordarlo, ni siquiera un comédito? ¿Por qué no valió la pena recordarlo, ni siquiera un comédito? ¿Por qué no valió la pena recordarlo, ni siquiera un comédito? ¿Por qué no valió la pena recordarlo, ni siquiera un comédito? ¿Por qué no valió la pena recordarlo, ni siquiera un comédito? ¿Por qué no valió la pena recordarlo, ni siquiera un comédito? ¿Por qué no valió la pena recordarlo, ni siquiera un comédito? ¿Por qué no valió la pena recordarlo, ni siquiera un comédito? ¿Por qué no valió la pena recordarlo, ni siquiera un comédito? ¿Por qué no valió la pena recordarlo, ni siquiera un comédito? Y nosotros nos despedimos Hernán Benítez Andy ¿Dónde está Andy Horna? Emily Anaí Gracias chica, gracias Andy Emily Gracias chico, gracias por estar con nosotros El día de hoy Compartiendo toda esa tremenda alegría A través de nuestra música Siempre Con tu cariñosita Para eso si no sirve Está muerto Está muerto ya Ya sabes ¿Dónde están las solteras? Arriba las solteras Ya estamos más empiladas Las solteras hoy día Claro, ya se han olvidado Estuvimos frías Estuvimos frías, ya estamos calentando Ya las solteras ¿Sí o no? A ver, a ver, a ver ¡Solteras una bulla! No, 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 no Eso no me está gustando ¡Solteras una bulla! Ya pues chica, ¿qué pasa? Es que a ti no te hacen caso A ver, venga por aquí usted Si tu mujer no te hace caso Vas a venir aquí a mandar a las chicas de tu vida ¿De qué mujer estás hablando? Por favor ¿De qué mujer estás hablando? ¿Uno viene que hacer celtero por aquí? No Parecía mujer ¡Ah, ya! A ver, las mujeres Para despedirnos con esta paradita Muchísimas gracias Gracias a Alan García Gracias a la señorita Anita Pérez Un saludito muy especial para ellos Versiones a la... Claro que sí ¡Chicas! ¡Las mujeres! ¡Chicas, un grito! ¡Chicas, ya pues! No he escuchado Ya pues No he escuchado Como la primera vez ¡Chicas, un grito! No se acuerdan Ha pasado tanto tiempo Yo tampoco no me acuerdo Creo que... Mentira Creo que por ahí hay telaraña ya ¡Ay, cómo ya! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos, García! ¡Nos vamos con esa parranda! ¡Décima gracias Trujillo! Te conocí Bajo el cielo Me enamoré de ti Te conocí en el último piso Bajo el cielo sin estrellas Un 20 de agosto De la ciudad de Buaraz Una tarde nublada Una noche nublada La gente hermosa Guamachuco 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 ¡Ahora! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Dice! Te conocí en el cielo Si me estrellas Mi orfanda De mi vida me grita Tal vez por eso Tu opinas que sí Feliz ya para entregarme Mi cariño no te pego Trujillo, Trujillo, Trujillo Tal vez por eso Tu opinas que sí Feliz ya para entregarme Mi cariño no te pego Todo se acabó Todo terminó Todo por tu culpa Ahora yo soy el culpable Por eso No me quiero enamorar Mejor sola Que mal acompañada Escucha eso Priscila Nera ¿Dónde están las solteras así como yo? Que viva la soltería, sí o no Pero cuidado con las de la araña Mejor sola No se queden tan solas Que mal acompañada Sí o no Sí o no Eso, eso, eso Bueno, Mauricio, oscuro Tu cariñosita, tu cariñosita Todo ese amor se consumó por tu culpa Mi corazón Ha sufrido de desierto Ahora, 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 dice Todo ese amor se consumó por tu culpa Mi corazón Ha sufrido de desierto Oye Hasta la sangre Al vermelio Y ahora, no lo recuerdo Salud, salud Hasta la sangre Al vermelio Y ahora, no lo recuerdo 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 Trujillo, Trujillo, dice Lo recuerdo Salud, salud Vamos bailando Así Vamos gozando Eso sí Dale, 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 dale Dale, 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 dale Zapateo, 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 zapateo Muchísimas gracias Vamos bailando Así Vamos gozando Eso sí Vamos bailando Así Vamos gozando Eso sí, vuertecina, vuertecina Una, una, vuertecina, buena vuelta, vuertecina ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Espújale, espújale, espújale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Étale, étale, étale, étale! ¡Sigue, sigue! ¡Guamachuco! 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 ¡Y gente hermosa de Guamachuco! ¡Oye, Cristóbal! ¡La gente de Trujillo! ¡La gente de Trujillo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Los trujillanos! ¡Eso! ¡Oye, Cristóbal! ¡Salud, Cristóbal! ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Y las botas arriba! ¡Eh, eh! ¡Los dos arriba! ¡Eh, eh! ¡Los dos arriba! ¡Eh, eh! ¡Síganle, síganle, síganle, síganle! ¡Eh, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Ahí, Cristóbal! ¡Ahora sí, ah! ¡Ahora sí puedo decir que está bailando! ¡Ahí, ah! ¡Bantando cucarachas! ¡Vamos, Chilín! ¡Vamos, Chilín! ¡Una vuestecita! ¡Otra vuestecita! ¡Así! ¡Eso! ¡Gracias, Trujillo! Un bar de cerveza quiero tomar Para olvidar mi corazón en la mar ¡Uno! Un bar de cerveza quiero tomar Para olvidar mi corazón en la mar Me hizo tantas manos hacia el mar Y ahora se burla de mi corazón Me hizo tantas manos hacia el mar Y ahora se burla de mi corazón ¡Ahora! Por donde vaya no caerá Mi amor se ha sido como te vi Por donde bella no caerá, que un amor sincero como te di Muchos amores se encontrarán, pero todo será por interés Muchos amores se encontrarán, pero todo será por interés Un mar de cerveza quiero tomar Un mar de cerveza quiero tomar Por donde bella no caerá, que un amor sincero como te di Muchos amores se encontrarán, pero todo será por interés Muchos amores se encontrarán, pero todo será por interés Ahora, 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 ahora ¡Ey! ¡Sigue! Ahora, sigue, 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 sigue ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡Dios lo bendiga! ¡Chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Chicas, chicas bonitas! Arriba las manos, las manos arriba Arriba las manos, las manos arriba Chao, chao, gracias Chao, chinita, chao Chao, chinita, chao Chao, chinita, chao Se va, se va, se va Tu cariño será ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡A nombre de los grandiosos del escenario! ¡El maestro Víctor Valdito Chinchay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Trujillo! ¡A nombre de tu cariñosita Alicia Lázaro! ¡Lo grandioso del escenario del maestro Víctor Valdito Chinchay! ¡Gracias! ¡Adiós mediante! ¡Apromiso!